Es un buen tiempo Es un buen tiempo Que la tristeza De la toya y verdad Yo no miro desde menos Pero somos tan distintos Es que creció por el siglo Contra pie en mi momento Viejo, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio en el cielo El que de los lobos pueblos De una figura pesada De darse de mi muñecita Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Llevo de los años viejos Y el dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio en el cielo Yo soy tu sangre, mi viejo Y viejo, mi viejo Yo soy tu di nivel Yo soy tu silencio y tu tiempo Aplausos